Hay que celebrar mucho esta gran victoria. Fue un partido muy difícil. En la primera parte empezamos tocando el balón, pero sin mucha profundidad. No llegamos mucho a la portería. Y luego encajamos un gol. Es muy difícil encajar y luego hay que remontar. Entonces el partido se torna todavía más complicado, más difícil. Pero somos un equipo muy fuerte y con mucha experiencia y pudimos volver a la segunda parte mucho mejor. El míster siempre nos pasa que podemos, que tenemos mucha calidad de jugar bien. Somos capaces de eso. Entonces no hay mucho que hablar porque pasamos la semana entrenando cómo juegan los equipos rivales. Entonces no hay muchas cosas que hablar. Hay que solo decir que podemos, que tenemos que volver más fuerte. Y fue igual que el partido de liga contra el español. Volvimos a otro equipo buscando siempre la portería y gracias a todos los jugadores y a la afición también. Y pudimos remontar un partido muy difícil. Tenemos que vencer. El partido en casa es el principal. No podemos perder puntos. Y yo creo que tenemos que hacer nuestro papel. No podemos perder puntos y seguramente vamos a estar en la próxima fase. Hoy también entramos con la mentalidad de que era un partido, una final también. Porque si perdimos hoy el partido era prácticamente muy difícil de clasificar. Entonces, partido contra Chelsea, otro partido difícil y será un partido, otra final también. Y tenemos jugadores muy buenos, muy importantes aquí. Podemos demostrar, podemos ganar del Chelsea. Fuimos a Londres y ganamos 0-1. Entonces, aquí en casa, con la ayuda de todos, sí que podemos ganar. Claro que preocupa porque son grandes jugadores que vienen sufriendo lesiones, que nos ayudan mucho. Pero tenemos también banquillo, como ha demostrado hoy. Ferran demostró que tiene mucha capacidad, jugador joven, que puede mucho más que eso. Entonces, viene demostrando cada partido y que los lesionados que recuperen lo más rápido posible, que nosotros necesitamos ellos a tope, que nos ayuda mucho. Y Coquelín, todos saben que es un jugador muy importante para nosotros. Pero hoy demostró también Condovia, que es un jugador muy importante para nosotros. Y hoy yo creo que vi el Condovia de la primera temporada. Nos da mucha alegría de ver un jugador tan importante jugando su mejor nivel. Y hoy con muchas críticas, que es normal. Jugador de su nivel y cuando no está bien, vienen críticas de todos lados. Es normal. Y hoy demostró que tiene capacidad y puede nos ayudar mucho más que eso.